Hola, este es un vídeo que quizás tendría más cabida dentro del canal de AndrésoloTV porque allí tengo vídeos instructivos y vídeos de opinión y entrevistas y música y un montón de cosas variadas pero como desde hace un par de años o así tengo más visitas en este canal que en el otro pues voy a hacer de ONG esta vez y quiero llegar a más gente porque creo que este vídeo puede ayudar a muchas personas en muchas ocasiones y bueno, eso que hablaré sobre la arcilla un emplasto de arcilla se hace colocando un poco de arcilla en un bote echándole un poquito de agua, removiéndolo, haces una masa que no se caiga cuando la agarras con una cuchara y hagas así y la aplicas sobre la zona correspondiente en algún momento del vídeo pondré una imagen de mí haciendo el emplasto de arcilla para que veas cómo se hace si no te haces una idea de cómo sería bueno, yo lo he visto y he comprobado infinidad de aplicaciones y voy a hacer una lista primero con quemaduras si te quemas con el horno o te quemas con algo muy caliente o te quemas con un mechero o te quemas con lo que sea y te duele mucho eso y dices Google a que se me va a montar aquí y voy a estar ahí días con un dolor de la hostia y me cago en la leche pues inmediatamente a veces lo mejor es meterlo debajo del agua un poquito pero mientras puedes ir haciendo el emplasto el emplasto o puedes hacer directamente el emplasto porque como ya le vas a echar líquido ahí y entonces se lo echas sobre esa zona, tapas toda la zona, cubres toda la zona que esté quemada le pones un film de cocina alrededor, un film o plástico de cocina o cosas de esta transparente que usan para envolver los sándwiches por ejemplo en diferentes sitios se llaman de diferentes maneras y eso evita que se seque la arcilla y tú quieres evitar que se seque porque lo que quieres es que humedezca esa zona a veces el poner el film este de cocina según el grado de la quemadura hace que el dedo se caliente mucho por ejemplo el dedo y entonces en ese caso es bueno quitárselo y dejarlo así al aire libre e irle echando gotitas según se va secando pues en 3 o 4 horas tendrás bueno ya al principio ya te deja de doler y al cabo de 3 o 4 horas lo puedes quitar y la gran mayoría de las veces eso está curado no te duele nada y está perfectamente y en algunos casos más graves como hace poco que me quemé con una cosa de hierro aquí estuve unas horas, se lo quité y dije hoy esto no está bien del todo, le volví a poner, dormí con ello y al día siguiente ya estaba perfectamente pero generalmente en cuestión de 3 o 4 horas eso está curado con cortes también es muy efectivo no solo facilita la cicatrización sino que evita que se infecte también la herida el caso más extremo que comprobé fue el año pasado que me caí con todo el peso del cuerpo desde una altura así sobre un tubo de una cosa que era muy cortante y me caí con el labio contra ahí y me monté un cristo que era aquello o sea daba mucho, daba náuseas aquello, yo cuando veo cosas así en otros me da mucho repeluz pero cuando las veo en mí no tanto, pero es que esto era ver a un espejo y ganas de vomitar se me quedó como un trozo de helado y así colgando en la cosa pero espeluznante yo decía me va a quedar aquí la marca para toda la vida ya pues cogí y le puse la arcilla inmediatamente en un plástico de arcilla así también con húmedo al cabo de una hora ya prácticamente no me dolía y bueno seguí con eso ahí durante un par de días o así luego lo iba humedeciendo según se secaba y al cabo de los días y yo me lo voy a cambiar la arcilla y lo empecé a lavar y tal para quitarlo y cuando veo digo pero esto que es, no tenía nada, o sea se me había curado por completo me quedaba una rayita pero que ni siquiera la veías a no ser que te acercaras y al cabo de dos días desapareció la rayita y ahí no quedó nada y es una pena que no hubiera hecho fotos así porque solo estaba con una amiga y ella se lo cree porque lo vio pero al resto le es difícil creerlo porque es una cosa muy desfasada y aquel curó por completo para picaduras de avispas por ejemplo o abejas incluso de mosquitos si lo coges en el momento o sea te pica haces el plasto se lo pones ahí y en este caso si que dejas que seque y yo creo que por el hecho de que seca debe absorber su humedad y cosas que hay en la piel y que tal se lleve el veneno también, teoría de locuración mía pero la cuestión es que eso se te cura, te deja de picar, te deja de oler y es alucinante también para cuestiones de inflamaciones también funciona mucho por ejemplo recientemente tanto mi padre como un amigo se dieron un golpe en la rodilla o algo así tenían la rodilla hinchadísima pero hinchadísimo y les comenté lo de la arcilla a mi amigo le hice yo le emplasto con bastante arcilla le envolví bien eso con film de cocina estuvo con eso un par de días le recomendé que cuando se lo quitara lo dejara secar para que absorbiera lo que parecía que era líquido que tenía allí dentro y a los dos días le había mejorado muchísimo y a mi padre también y vamos, una diferencia tremenda y si hubiera dejado un día más o así le habría curado del todo yo creo pero ya a partir de ese bajón ya le curó fácilmente por ejemplo hay gente que lo usa para máscaras faciales y así ayuda a limpiar bastante la piel ayuda a que salgan como yo lo que recomiendo lo he dicho alguna vez te echas esto húmedo de forma que además de nutrir la piel y así la reblandece un poco y después la deja secar y eso también creo que hace un poco el efecto que hace con lo de las picaduras que debe de chupar de la piel y entonces muchas de las espinillas o granos o yo que sé restos de cosillas que tengas en la piel pues como que ayuda a extraerlos y entonces la dejas así secar durante igual algunas horas y después lo retiras con agua siempre que retires la arcilla aunque la deje secar según la aplicación aunque la deje secar siempre retíralo con agua porque si la quitas en seco se puede te puede arrancar la piel o te puede hacer daño al quitarla entonces eso que pasa que eso lo que hace es que te ha secado mucho la piel entonces es posible que no te es la piel muy seca entonces lo que haces es de nuevo ponerte otro otra mascarilla arcilla y sin dejar que se seque la dejas húmeda y la dejas un rato ahí húmeda y si hace falta lo mereces un poco más y después la retiras de forma que te ha hidratado lo que antes te ha deshidratado una amiga mía y más gente que lo ha probado cuando se lo comenté le pone arcilla a sus herpes labiales cuando le salen y en cuanto le empiezan a salir le pone la arcilla deja que se seque la arcilla se seque inmediatamente el herpes evita que se extienda más o se aumente de tamaño empieza a remitir se seca y se cura muy rápido por lo visto yo nunca tuve herpes labiales pero esta gente que lo ha dicho me ha comentado que es muy muy rápido el proceso de curación en comparación con otras cosas para úlceras estómago se usa arcilla blanca a veces que es la más pura para úlceras estómago y parece que las cicatriza y ayuda a mejorar ahora que menciono de la arcilla blanca hay arcilla blanca, hay arcilla roja, hay arcilla verde la arcilla roja y la arcilla verde tienen más sustratos y impurezas de otros minerales y tal pero no supone ningún problema no es ni nocivo ni tóxico ni nada es la arcilla si no me equivoco es un tipo de... yo no entiendo mucho de estas cosas la verdad pero bueno es un tipo de sedimento mineral que hay en algunas zonas que es... pues la tierra tiene unas partículas muy finitas y unas características propias que es lo que la define como arcilla y... y eso es la arcilla mmm... yo lo he probado para hemorroides yo tengo hemorroides desde los 14 años y... o antes incluso porque yo solo comía carne y comía carne y comía carne y comía carne y pescado y patatas fritas y pasta y... entonces tenía un estreñimiento de la hostia y tenía estreñimiento crónico y... y... y se me pasó por completo cuando dejé de comer productos animales pero... mmm... desde entonces pues se me quedaron porque esas cosas se quedan ahí y... me empeoran a veces hace unos meses se me pusieron un poco mal las hemorroides que normalmente no me dan mucho la vara pero bueno, se me pusieron mal y... mmm... oí hablar a alguien de ella, no recuerdo a quién sobre su uso con uno de las hemorroides y... probé hacer un emplasto y... me... me metí hacia adentro parte de eso y me dejé por fuera otra parte y... y... me fui a dormir y al día siguiente había mejorado notablemente lo probé otra vez al día siguiente y mejoró muy notablemente hasta el momento hasta el punto en que ya dejaron de molestarme y... luego hace poco me volvieron a molestar un poco hice eso mismo y en un día ya me mejoró supongo que depende de la gravedad del caso pues habrá que ponerlas más tiempo, ¿no? pero... la verdad es que... sí que me funcionó mmm... y después un... mmm... me diagnosticaron varicocele hace unos meses o... sí, hace unos meses que es... como varices en los test... en venas que van a los testículos y... era bastante doloroso y... y... se notaban... como las... venas como hinchadas y hechas un lío así entre ellas y tal y me iban a operar ya directamente y... me mandaron a hacer otra ecografía para comprobar que era eso porque ya me habían hecho una idea o que sí y en ese tiempo intermedio cogí y me hice emplastos de arcilla me los puse en el escroto los envolví con... eh... film de cocina y... estuve con ellos así como una semana me lo cambié varias veces y tal y ya cuando iba a ir a hacerme la ecografía esta yo no lo tengo que dije yo aquí no noto nada no sé si soy yo muy... si soy un flipado y no noto nada o qué fui allí me hicieron la ecografía y ahí no salía nada de varicocele cuando supuestamente el varicocele para curarlo tienes que operarte mmm... eso lo he recomendado a más gente en otro vídeo que hice sobre el varicocele y esto y... a mucha gente le está mejorando muchísimo han notado mucho mucha reducción en la inflamación y en el dolor y así y... y en el tamaño del varicocele eh... también lo probé para una epididimitis que yo creo que fue a raíz del varicocele porque el varicocele hacía que me colgara mucho un testículo entonces yo creo que le afectó al otro testículo se me produjo una inflamación del otro testículo bueno del epididimo el epididimo es como una como un capuchón así una parte externa que tiene el testículo del cual salen unos cánulos para no se que de estos testículos que tienen tubitos y... y dolía de cojones valga la redundancia y... y le ponía emplastos de eso al cabo de una hora así o poco me dolía bastante menos mantenía de emplasto ahí durante unos cuantos días me mejoraba mucho se lo quitaba y eso me fue más complicado que el varicocele se lo quitaba y me volvía otra vez a doler pero siempre cada vez que me lo quitaba bajaba un poco el tamaño de la inflamación y el dolor y lo se lo estuve poniendo durante semanas y así y me ha ido mejorando mucho y ahora lo tengo prácticamente curado y... creo que no se me quedan más aplicaciones pero... en estas cosas yo lo he comprobado personalmente menos en el caso de los herpes que lo ha comprobado gente cercana a mí y es totalmente efectivo o sea, es muy 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 efectivo la arcilla es barata te puedes comprar un kilo de arcilla verde o roja por... 7-8 euros o así puedes comprarlo en cualquier herborristería y lo puedes comprar incluso en Amazon lo he visto un kilo de arcilla verde por unos 7 euros y medio aunque los gastos del vídeo eran un poco caros como 4 euros o así y... y como un kilo tienes ahí para media vida o sea, yo incluso con el tema del varicocere que estuve que estuve usando mucha cantidad y así me sobró mucho de un kilo así que es algo barato espero que a alguien le sea de utilidad y si no pues has perdido no se cuantos minutos viendo este vídeo pero gracias por atender y... y eso que te vaya muy bien y que no la necesites para nada mejor porque eso quiere decir que tienes un problema y mejor no tenerlos un emplasto de arcilla se hace así esto es arcilla roja esto es arcilla verde y... y... vamos a hacerlo con arcilla verde que tengo poca arcilla roja imagínate que te quemas aquí el dedo pues metiendo la mano en el horno o con el fuego de la cocina o con... tocando algo muy caliente o con un mechero eh... pues coges y... eso tienes aquí como un quemazón que parece que va a quedar ahí con mucho dolor durante días entonces voy a hacer algo un poquito porque yo me lo voy a quitar inmediatamente así que pero bueno eh... digamos que hacemos así bueno que neuras colega cogemos un poco de agua vete echando poco a poco porque si no se te se te hace muy muy líquida y le tienes que echar más arcilla pero bueno tampoco pasa nada si te pasas si... yo creo que un poquito más nos lo haces bien bueno pues en este caso tenemos ya suficiente aquí tenemos algo para hacer un emplasto se lo colocamos ahí donde tenía yo la quemadura y... hala